En el recorrido del 2016, 21 docentes fueron amenazados en Santander. Así lo manifestó la Secretaría de Educación del Departamento. Vamos con Joana Niño, quien nos tiene los detalles. Joana. Así es, Lisset. Muy buenas tardes. 21 casos se presentaron en el Departamento de Santander durante el 2016. Las razones son diferentes. Algunas porque el estudiante perdió el año y otras porque el padre de familia está inconforme con la nota que recibió su hijo. Lo preocupante es que estas amenazas son dentro de la misma comunidad educativa. Por una mala calificación, por desacuerdos entre el padre de familia y el profesor o por problemas entre los mismos compañeros, son algunos de los motivos por los que se generan las amenazas hacia los docentes. Una vez amenazado, tiene que surtir unos protocolos en la fiscalía, en la policía y nosotros hacerle un traslado para una zona diferente de donde está en el término de tres, cinco días. Eso lo hemos hecho. Hoy no tenemos ningún docente que esté en la zona donde corra peligro. Son tres meses de investigación para determinar la gravedad de la amenaza. Si la amenaza llega a ser grave, hay que trasladar al docente de la zona o hasta del mismo departamento. Empezamos a revisar todos aquellos comités que existen de conforme a la ley para que se puedan materializar esos derechos. Es así como encontramos entonces el decreto de amenazados y que desde hacía mucho tiempo no se reunía. Iniciamos el proceso de conformidad a la ley a convocar a los que hacen parte de este comité, como es el sindicato de los docentes, invitados especiales, la procuraduría, la fiscalía, la unidad de protección, etc. Por ello la gobernación de Santander lidera el proyecto de reactivación de la ruta de protección para docentes o directivos amenazados. La Secretaría de Educación Departamental ha señalado que el docente amenazado que ingrese a este programa recibirá los beneficios de traslados del lugar donde fue amenazado y se le respetará su salario. Esta es la información que tengo de momento, informó Joana Niño para Oriente Noticias.